El estreno de la serie surcoreana El Juego del Calamar se ha convertido en un fenómeno internacional, y aunque hay muy buenos comentarios también hay quienes la acusan de plagio. En las diferentes redes sociales muchos espectadores se han pronunciado y la han acusado de copiar a la película japonesa. As The God Will. O. Kamisama no Utoori. Estrenada en el año 2014. Pero déjame contarte cuáles, serían esas similitudes. La película As The God Will inicia en el salón de una escuela japonesa, en la primera escena ya hay varios cadáveres esparcidos. Sun Takahata, quien es el protagonista, y sus compañeros, están muy desconcertados al ver como se ven obligados a jugar el. Daruma Sanga Koronda. Un juego bastante popular y cuya historia tiene un pasado escalofriante, pero lo contaré en otro, vídeo, uno a uno son eliminados del juego. Solo puede quedar un superviviente, que se ganará el derecho a participar en otro juego. El prota es quien logra sobrevivir y pasar del. Daruma Sanga Koronda. Al. Manekineko. Luego al. Kokesi, al Sirokuma y, por último, el Matrioshkan podemos ver que en cada juego siempre están representados con muñecos símbolo de la cultura japonesa. En la serie El Juego del Calamar, cuya trama ya la conocen, vemos como un grupo de personas aceptan la invitación de jugar juegos infantiles a cambio de dinero, pues el premio sería 45 millones de wons. La escena similar a la japonesa sería la del primer juego, pues cada uno de los jugadores es eliminado por la muñeca gigante al primer movimiento. Además en la película japonesa mostraban un, constantemente las manecillas del reloj mientras que en el juego del calamar los participantes se ven condicionados a un cronómetro. Ante los cuestionamientos el director del juego del calamar Wang Dong-yuk explicó para el medio de Straight Times, que su obra la desarrolló entre los años 2008 y 2009, años anteriores de As The God Will, cuya trama está basada en el manga homónimo publicado en, 2011. Además, señaló que era consciente de lo parecido que podrían ser las primeras escenas, sin embargo la trama ya había sido escrita mucho antes, lo cierto es que si bien existen similitudes, en Asia han sido recurrentes muchas historias y mangas con relación a juegos infantiles. En el juego del calamar el móvil principal es el dinero y la jerarquía que existe. Definitivamente la serie, surcoreana va más allá y hace una clara referencia a distintos aspectos de la sociedad. Y tu, que opinas cual fue tu favorito suscríbete y comenta.